...el mercado, Dólar Blue, 730 pesos. ¿Cómo seguirán los precios? Y ahora van a bajar. ¡Qué suerte! No, los precios no bajan más. ¿Cómo no bajan? No, deberían bajar. Inelástico la baja, señor, no va a bajar un solo precio. Estamos en línea con Nicolás Kaczanowski, autor junto a Emilio Campos del libro sobre la dolarización. Nicolás Kaczanowski vive en Estados Unidos. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, saludos. Igualmente. Bueno, Nicolás, la gente obviamente está muy copada con el tema de la dolarización. ¿Podés explicarlo en términos sencillos para que entendamos cómo es el proceso de dolarización de la Argentina si llegara mi ley al gobierno? Mira, primero déjame, para aclarar, explicar cuál es la situación una vez que dolarizaste. Y básicamente, en lugar de usar en cada transacción nuestros días el peso para comprar bienes, etcétera, todo pasa a ser en dólares. Cobras tus cuentas en dólares, pagas tus cuentas en dólares. ¿Querés ahorrar en dólares? No tenés que ir a una casa de cambio porque ya tenés los dólares. Es lo mismo que ves en Panamá, Ecuador, El Salvador, etcétera. Ese es el endgame, digamos, ¿no? ¿A dónde llegás una vez que dolarizaste? Después está el tema de cómo dolarizaste. Es lo que la gente se preocupa. Nicolás, la gran pregunta de la gente es la siguiente. Los sueldos traducidos a dólares y las jubilaciones traducidas a dólares son monedas en la Argentina, que valen a monedas de dólar. Los precios, cuando se pongan en dólares, van a ser precios inalcanzables. ¿Cómo se produce el trasfasamiento hasta que la gente tiene los dólares en el bolsillo para poder comprar esos productos? No veo por qué decir que van a ser inalcanzables porque cualquier sueldo, precio, etcétera, que hoy veas en pesos y hoy lo transformás a dólares, lo haces a un tipo de cambio. Quizás el lúo, el contrato con liquidación, el tipo de cambio que vos podés llegar. Cuando dolarizás, dolarizás a ese tipo de cambio. Vos siempre dolarizás al tipo de cambio de mercado. O sea que en el momento inicial, tu situación no cambia. Pasás de medirla en pesos a medirla en dólares. Pero el resultado es el mismo. Si mirás qué le pasa a países que dolarizan en un contexto parecido a la Argentina, es decir, en crisis, que no pueden crecer, al borde de una inflación, con default, etcétera, todos los problemas que siempre tenemos, lo que pasa es que luego empiezan a crecer. La pobreza cae, la distribución del ingreso mejora, los ingresos en dólares empiezan a subir. No pasa, obviamente, el día uno, porque el día uno estás parado de donde venís. Pero la normalización te cambia el escenario. Los modelos que me hemos deseado de la normalización son Panamá, que socialmente está muy abajo nuestro, Ecuador también, El Salvador. Lo que digo, son países que no tienen el nivel de inserción social que tenemos nosotros, ni el nivel de vida de la clase media argentina. Digo, son países mucho más pobres que nosotros. Que nosotros tenemos una inflación terrible... Sí, te escucho, perdón. No me parece que sea la comparación válida. Vos tenés que ver estos países, no tanto Panamá, pero Panamá recordá que está dolarizado desde su independencia a principios de 1900. Panamá jamás tuvo bancos centrales, jamás tuvo moneda propia. Cuando vos mirás casos como Ecuador, Panamá, las globalizaciones exitosas, no las que fracasan como Zimbabue, porque son más complicadas de sacar lecciones en esta pregunta. Pero vos lo que tenés que ver es dónde estaban antes de dolarizar y a dónde fueron después de dolarizar. No sirve comparar hoy Argentina con respecto a Ecuador. Entonces, si mirás Ecuador, los ingresos suben, la pobreza baja, la distribución del ingreso mejora, los ingresos del dólar en Ecuador quizás son superiores a los de Argentina hoy. No lo eran antes. Si mirás los bancos en Ecuador, los bancos chicos en Ecuador deben ser más grandes que los de Argentina, siendo una economía más pequeña. Sí. A ver, nosotros tenemos las últimas imágenes de Ecuador, fueron durante el COVID, que la gente se moría en la calle. Lo que digo es, a lo mejor no eran todos los que se morían en la calle, pero digo, había una imagen realmente de un país que estaba muy, muy, muy postrado. Por eso digo, realmente están tan propios los ecuatorianos. No es una cuestión de decir porque Ecuador donalizó, Ecuador es Suiza. Nadie está diciendo eso. Sí. Y creo que nunca nadie dijo eso. El punto es, imaginate que hubiese hecho, por ejemplo, para tratar de aclarar el mensaje, todo lo que hubiese podido hacer Rafael Correa si tenía acceso a su moneda. Vos me decís, había gente que se moría en la calle durante el COVID y están dolarizados. Bueno, si no estaban dolarizados, capaz que ese número era tres veces mayor, no lo sabemos. Es contrafáctico, sí. Es una... Lo que vos tenés que comparar es el estar dolarizado versus el no estar dolarizado, no al estar dolarizado versus una situación ideal que ya sabemos que no es alcanzable. Si la disculpa en Argentina no es... ¿Dolarizamos o hacemos... o somos Suiza? No, esa no es una alternativa posible para nosotros, al menos hoy. Está bien. O sea, a ver, pero ¿cómo sería el proceso entonces? Vos dolarizás de un día para el otro, ¿correcto? Empieza a circular el dólar como moneda habitual. ¿A partir de ese momento vos decís que se produce la mejora automática? En primer lugar, la dolarización nunca se hace de un día para el otro. Sí. Los procesos de dolarización llevan tiempo. Sí. Vos vas a tener que dolarizar varias áreas o cosas distintas. Una de ellas son los depósitos bancarios. Eso es lo más fácil y rápido de dolarizar. Sí. Cuando entras a tu cuenta bancaria se pasó a dólares, como si hubieses tomado todos tus pesos, comprado los dólares y un nuevo depósito. Pero después tenés, por ejemplo, el circulante, los billetes que tenemos en la billetera, que están en el cajero del comercio, etcétera. Eso lleva tiempo. No lo realizás desde la noche a la mañana. No, pero ¿a qué valor se dolariza? Porque el tema es el siguiente. Vamos a suponer que hoy dolarizás. El valor es el valor del blue, el valor del dólar oficial, porque el tema es el siguiente. Yo tengo en el banco 10 mil pesos. Esos 10 mil pesos que equivalen a un dólar, dos, diez, veinte. ¿Qué valor se toma para el canje del dólar? ¿Vos dolarizás al tipo de cambio de equilibrio de mercado? Sí. Hoy, en Argentina, el tipo de cambio está, el mercado de cambio está altamente intervenido. ¿Cuántos tipos de cambio hay? Y 14, más o menos. ¿Cuántos tipos de cambio? Que te diga cuál es el valor de equilibrio. Una de las cosas fundamentales que tenés que hacer antes de dolarizar es salir del seco, corregir algunos precios relativos para poner la economía donde tiene que estar y ver cuál es el tipo de cambio de dolarización. Entonces, la pregunta de ¿cuál debe ser el tipo de cambio de dolarización? Es muy difícil por dos motivos. Uno, porque depende de un mercado de cambios que hoy tiene todos los precios de intervenir, ¿no? Sí. Hoy tenés desde el 3.70 a... a 7.30. ¿No es lo que siente un poco la gente? Espera un segundito, no me pregunten a mí, ahora le vamos a preguntar a Nicolás. Sí, te escucho. Hoy tenés tanto tipo de cambio como gente tenés. El otro punto es, imagínate, te pregunto, ¿cuál va a ser el tipo de cambio a fin de año? ¿Tenés idea? Dicen que 900 pesos. Ni idea. Ni idea. Te digo, dicen lo que dicen. Dicen eso. ¿Dolarizás el tipo de cambio de equilibrio de cuándo dolarizás? Entonces, es importante, por supuesto, tener números en la cabeza, pero no es un número que se pueda responder hoy porque es cuando lo haga. Pero un poco Nicolás no lo naturalizó la gente, digo, el tema de la dolarización. A los que no le asusta la palabra, digo, una economía dolarizada, el resto te dice cuando vas a comprar, no, no me vendieron porque no saben qué precio ponerme, no, no me entregaron el auto. Está dolarizado en la cabeza. La gente ya se acostumbró, se dolarizó, claro, lo naturalizaron de alguna manera. Sí. Argentina está dolarizado de facto. Claro. La gente ahorra en dólares, transacciones, no, de inmuebles, autos, etcétera, se hacen o se cotizan en dólares. Todo el que pueda ahorra en dólares, salvo los sectores de bajos ingresos que no pueden, y si hay alguien a quien la dolarización ayuda, es a los sectores de bajos ingresos que no se pueden dolarizar y proteger de esta inflación. Sí. Vos lo que tenés hoy en Argentina es los costos de una dolarización informal sin los beneficios de estar dolarizado. De ahí la importancia de, si no podés desdolarizarte y tener tu moneda propia sana, a mí me parece que la probabilidad es casi nula, entonces, tomar todos los beneficios y dolarizarte. Ya sabemos que estamos hablando de una situación no ideal, de un second best, como le gusta decir las economistas. La región no es magia, no es panacea, es cirugía mayor para un paciente muy serio. O sea, pero yo te pregunto lo siguiente, al dolarizar, el otro día cuando hablábamos con Milley, dice, se termina automáticamente la inflación porque no tenés inflación. En Estados Unidos hay inflación. Digo, a ver, nosotros, todo el mundo tiene inflación, no de los niveles nuestros. ¿Cómo haces para que frene la inflación en un país donde, te digo, todo va cotizándose al valor del dólar? Sube el dólar, sube los precios, pero no bajan después si el dólar baja. Ayer estaba 780, llegó a tocar 800 pesos. Hoy está 730, pero no hay un solo precio que baje. Es decir, ¿cómo cortás la inflación? Dejamos hacerte dos aclaraciones. Primero, hay que distinguir, no creo que se pueda comparar Argentina tiene inflación con Estados Unidos tiene inflación. No, ya sé, obvio. Pero que te digo que hay inflación en dólares. Bueno, ojalá tuviésemos la inflación en dólares. Claro. Dos, una vez que dolarizás, obviamente vos tenés una transición, hay que ver exactamente a qué tipo de cambio entras, etc. Te doy dos ejemplos. Primero es Ecuador. Ecuador entra a dolarizar para evitar una hiperinflación fuera de control. Ellos dolarizan en enero del 2000. Por unos meses la inflación sigue subiendo, llegó casi al 100% anual. Abajo lo que tenemos son nosotros. y después empieza a caer como piano. Y la dolarización en Ecuador desde entonces hasta hoy se mantiene en los mismos niveles que tiene Estados Unidos. Aunque entran en default con la crisis del 2008 con Rafael Correa la inflación se mantiene en los mismos niveles de Estados Unidos. Zimbabue dolariza en una hiperinflación ¿te acuerdan de los trillones de dólares zimbabuenses, etc. los famosos billetes? Dolariza en una situación fuera de control. De golpe la inflación se ubica en los niveles de Estados Unidos. La inflación es un problema que sale del gobierno. El gobierno maneja el dinero. Cuando vos destacás ese salirse de control de emitir pesos a lo loco corta la inflación. Nicolás una última pregunta te hago. Vos dijiste que es un proceso que tarda. ¿Qué tarda? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Nueve meses? Depende mucho no quiero ser evasivo quiero ser realista. Depende mucho de cómo dolarices porque hay distintas maneras de dolarizar. Déjame darte dos benchmarks. Uno es para nosotros para la gente que compramos cobramos etc. El proceso puede ser relativamente rápido. Mis depósitos pasan a estar en dólares rápido. El rescate del circulante de pesos del billete físico para pasarlo a dólares eso quizás te lleve un año por decir algo puede ser más puede ser menos. Todo el proceso digamos de cierre del banco central de Piava Felix etc. puede llevar algunos años. Algunos años. ¿Cuándo estamos ya dolarizados? Algunos años. En términos prácticos en el día a día no tiene por qué ser un proceso tan largo. Nicolás una última pregunta esta sí es última. Si se llegara a dolarizar mi ley presidente ¿vos te venís para Argentina o seguís en Estados Unidos? Te vamos a llamar todos los días. Me pueden seguir encontrando aquí en El Paso, Texas. Te mando un abrazo grande y gracias por atendernos. Hasta luego. Bueno, ahí está Nicolás Kachanowski que es uno de los coautores con Emilio Campos del libro sobre la dolarización de la Argentina. Parece un proceso sencillo como lo explica él pero no creo que sea tan sencillo finalmente. Seguimos por favor rápido vamos cambiemos de tema. Atención.